Aplicación de las cónicas Epistemología El matemático griego Menekmo, él fue quien descubrió estas curvas y fue el matemático griego Apolonio de Perga el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y encontrar la propiedad plana que las definía. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos a los que dio el nombre de elipses, hipérbolas y parábolas. En el siglo XVI, el filósofo y matemático René Descartes desarrolló un método para relacionar las curvas con ecuaciones. Este método es la llamada geometría analítica. Las curvas cónicas se pueden representar por ecuaciones de segundo grado en las variables X, E, Y. El resultado más sorprendente de la geometría analítica es que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. Esto se lo debemos a Jan DeWitt. Sin lugar a dudas, las cónicas son las curvas más importantes de la geometría y ofrece la física. Por ejemplo, las propiedades de la reflexión son de gran utilidad en la óptica, pero sin duda lo que las hace más importantes en la física es el hecho que las órbitas de los planetas alrededor del Sol sean elipses y que más aún la trayectoria de cualquier cuerpo sometido a una fuerza gravitatoria es una curva cónica. El astrónomo alemán Johann Kepler descubrió que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses que lo tienen como uno de sus focos. En el caso de la Tierra, la excentricidad es 0,017 y los demás planetas varían desde 0,004 de Neptuno a 0,25 de Plutón. Más tarde, el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton demostró que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio es siempre una curva cónica. Clasificación y aplicación de las cónicas Circunferencia En los medios de transporte se utilizan principalmente las ruedas. Un ejemplo claro es la bicicleta, un conjunto de tubos metálicos con dos ruedas que aplican la geometría perfectamente. Las ruedas están hechas de un arco. La rueda se afirma desde el centro y desde este salen unos alambres delgados llamados rayos. Y estos son radios que mantienen la forma circunferencial de la rueda perfectamente. En relojes, a pesar de que actualmente la forma de los relojes varía, en la antigüedad estos eran circulares. Y para dividir la circunferencia en doce partes exactamente iguales que a futuro podrán dar una medición de hora perfecta, es necesario usar criterios de ángulos de la circunferencia. En deportes, la circunferencia por lo general está presente en la mayoría de las canchas de distintas disciplinas, fútbol, sóccer, fútbol americano, básquetbol, voleibol, etc. Parábola Una consecuencia de gran importancia es que la tangente refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Las aplicaciones prácticas son muchas. Las antenas satelitales y radiotelescopios aprovechan el principio concentrando de señales recibidas desde un emisor lejano en un receptor colocado en la posición del foco. La concentración de la radiación solar en un punto mediante un reflector parabólico tiene su aplicación en pequeñas cocinas solares y grandes centrales captadoras de energía solar. Análogamente, una fuente emisora situada en el foco enviará un haz de rayos paralelos al eje. Diversas lámparas y faros tienen espejos con superficies parabólicas reflectantes para poder enviar haces de luz paralelos emanados de una fuente en posición focal. Los rayos convergen o divergen si el emisor se desplaza en la posición focal. Hipérbola. El sistema Loran utiliza estaciones situadas en puntos conocidos que emiten una señal simultáneamente. Un barco observa el tiempo que pasa entre las señales recibidas de un par de estaciones y determina su posición en una hipérbola que es una curva de diferencias constantes. El barco hace a continuación lo mismo con otro par de estaciones y encuentran otras hipérbolas en la que se sitúa el punto en el que se cruzan las hipérbolas es el lugar en el cual se sitúa el barco. Es necesario hacer alguna corrección teniendo en cuenta que la tierra no es plana. Girando la hipérbola alrededor del eje que está entre dos ramas se produce lo que los matemáticos llaman el hiperboloide de una hoja. Este se utiliza en el diseño de las torres de enfriamiento de las centrales nucleares puesto que pueden construirse con familias de vigas rectas enganchadas a lo largo de la inclinación de la superficie. Elipse Las órbitas del planeta como la Tierra son elípticas donde un foco corresponde al Sol. También le corresponde esta figura a los cometas y satélites. Además se cree que este razonamiento se aplica también a las órbitas de los átomos. Debido a la resistencia del viento las trayectorias se realizan las trayectorias que realizan los aviones cuando hacen viajes circulares se vuelven elípticas. En la medicina se utiliza un aparato llamado litrotriptor para desintegrar cálculos renales por medio de ondas intraacuáticas de choque. En arquitectura se utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica. por su atención muchas gracias.